Yalo, pero estos dos están juntitos cubriéndose uno al otro Creo que era un carajo de bola Estaban bien separados Por ahí hay unas equis y están bien lejos Pégate, pégate aquí, le voy a poner el special para hacer más damage Este cabrón Se murió el nene Eso nunca pasa ¿Dónde tú estás? Cabrón, yo pensé que no había nadie atrás de mí, ese hijo de puta A mí lo que me dio risa, este cabrón envidioso Yo me hago la misma pregunta Es que este escudo no se quiere viral Ahí está Ya se puso inmune Ay, Dios mío, este tipo casi me mata Ya tengo el special de nuevo Lo que fastidia es los sobrados que están en una esquina que no quieren show up Tengo el special ya No, yo también Ese es el que está acá metido No, no, ya, ya, ya ha salido, ya ha salido ¿Dónde tú estás? Tengo el special No, aquí Diablo, poneme la mano a esa cabrón Chico, este tipo en el medio Ahí está ¿Quién se murió? ¿Quién tú crees que se murió? No sé, cabrón, pero no me salgo Debo, poneme la mano a esa cabrón No sé, cabrón, pero nourjo Aquí no tenemos Aquí no tienes Aquí no tenemos